Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en factores de poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Bueno, Agarra, te quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Ahí vas a recibir ese trato tan amistoso y cálido de los farmacéutas latinos. Visítalos y, bueno, también te puedes hacer la prueba del COVID-19. Si tienes alguna duda, en 20 minutos vas a tener el resultado. Ellos además te retan a que si consigues un medicamento más económico en otras farmacias, te igualan el precio. Regresamos con Agárrate. Cada información que uno recibe de lo que ocurrió en Apure con 36 militares que fueron lanzados al matadero por los jefes militares de Venezuela, cada vez el asunto se hace más doloroso. Yo he llamado a esto la operación matadero. No se puede llamar de otra manera. Hicimos un trabajo reuniendo los detalles que hemos recabado de sobrevivientes, de personas que están cerca de los sobrevivientes. Los relatos son realmente dantescos y hasta ahora, hasta este momento, no se escucha absolutamente nada por parte de los voceros del Ministerio de la Defensa, tampoco del comando del Remigio Ceballos que ha sido el verdugo de los comandos del mar, que son los hombres mejor preparados dentro de la Armada Venezolana. Nadie dice nada. No escuchamos tampoco a los familiares porque seguramente los tienen amenazados, pero hubo 36 hombres que fueron lanzados a la muerte de una forma expresa. Y quiero compartir con ustedes el relato de ellos, lo que, repito, hemos podido recabar de cada uno de los que sobrevivió, estuvo ahí o está muy cerca de las personas que sobrevivieron. Escuchar los testimonios de los militares que lograron sobrevivir a la emboscada guerrillera de Apure es meterse en una película de horror sin fin. El lugar en el que fueron abandonados el grupo de 36 hombres de la Fuerza Armada Venezolana estaba rodeado por más de 300 guerrilleros que los persiguieron como conejos. Los comandos se defendieron al principio como pudieron, pero lo único que podían hacer era tratar de huir, correr, esconderse. Mientras corrían, tenían que desprenderse de todo. Iban botando las pistolas, los fusiles. Algunos se metieron al río y en el agua dejaron las riñoneras, los chalecos, los cascos. En la avanzada, si se conseguían a un compañero muerto en el camino, les quitaban el fusil, los cascos, para volver a desprenderse más adelante de todo el equipo. Así, algunos avanzaban hasta donde podían. En el repliegue, se fueron acercando unos a otros. Todos heridos iban dejando atrás a los que ya no podían seguir. Algunos se morían en el lugar. Los que agonizaban mencionaban los nombres de los hijos. Un grupo de cinco hombres avanzó como pudo y cuando avistaban a un compañero caído, se acercaban a rescatarlo. Por eso, vieron los tiros certeros en la nariz, en los pómulos. Algunos decidieron entregarse a la guerrilla y se negaron a seguir. Cuando los guerrilleros avistaban, un grupo los atacaban con morteros. Los militares venezolanos se dieron cuenta de que los ubicaban por los radios, pues les tenían intervenidas las comunicaciones y por eso tuvieron que votar los equipos y se quedaron incomunicados entre sí. Uno de los fallecidos, el sargento de primera Santiago de Jesús Reyes Farfán, a quienes sus compañeros llamaban Gallina Negra, se había trincherado con siete heridos. Resistió hasta que los guerrilleros lo ubicaron y los asesinaron. La FARC hizo llegar algunos de los cadáveres destrozados a lugares estratégicos. Sin lengua, sin ojos, uno de los cuerpos fue decapitado y la cabeza la colocaron sobre una estatua en la Plaza Bolívar. Uno de los sobrevivientes relató que perdieron 45 minutos atendiendo al sargento segundo de la Armada, Luis David Lira Negrón, quien finalmente no sobrevivió. En esos 45 minutos, los guerrilleros se organizaron y llamaron a otros campamentos. No hubo nunca una confrontación, los mataron a todos con francotiradores. Los comandos habían propuesto bombardear los campamentos antes de entrar y los jefes militares venezolanos se negaron. En el grupo de 36 militares habían varios guardias nacionales y solo tres regresaron vivos. La Guardia Nacional sospecha que alguien del ejército le informó a la guerrilla del operativo. Un comandante de apellido Dumont estaba en una finca escondido y regresó herido con cuatro impactos en las piernas. En estos momentos está hospitalizado. El relato de cómo llegaron al pueblo de la Victoria los que lograron regresar demuestra el abandono en que la Fuerza Armada dejó a estos militares. En la huida avistaron una finca, hicieron un disparo al aire y enseguida salieron los guerrilleros. Se replegaron, esperaron varias horas y por caminos contrarios al que habían tomado llegaron a otra finca. Después de constatar que no estaba rodeada de guerrilleros, los militares venezolanos obligaron a una persona que iba a caballo a que los guiara mientras ellos iban atrás a pie. Caminaron durante hora y media hasta la siguiente finca, donde obligaron a su vez a una persona con un vehículo a trasladarlos hasta el pueblo de la Victoria, que estaba a hora y media de carretera. Fue allí donde los asistió el CONAS. Aún hay cadáveres que han sido imposibles de identificar por la forma en que la guerrilla los destrozó. Todavía hay desaparecidos y heridos de gravedad. Rabia, dolor, indignación, son las palabras que se escuchan hoy en todos los cuarteles venezolanos. Pero los voceros de esta operación, que podría llamarse matadero, no dicen ni una sola palabra. Bueno, hace pocos minutos recibimos la imagen del militar a quien fue decapitado. Pero esa imagen obviamente no la vamos a mostrar. Vamos a mostrarlo a él en vida. Ahí lo tienen ustedes. El que está a la izquierda es el sargento Andy Miranda. Él pertenecía a las fuerzas especiales del ejército del comando del Guri en esa imagen que no fue el día del operativo. Fue una imagen anterior. Ahí aparece con otros dos compañeros del comando del Guri. Este fue uno de los... Él es sargento, por cierto. Andy Miranda se llamaba. Fue el militar al que decapitaron. El párroco del pueblo de la Victoria, el padre Luis Ángel Roa, publicó lo siguiente en su cuenta de Facebook. Pongan atención. Desde el día domingo, la Victoria de Apure vive momentos de tensión y drama por los fuertes ataques y bombardeos que ha realizado la fuerza militar del Estado venezolano contra los grupos de guerrilla disidencia de la FARC-EP presentes en la zona. Esto ha llevado al desplazamiento de un número alto de población civil por miedo a los enfrentamientos. Pedimos a todos nos apoyen con su oración por la paz en nuestra parroquia que la gracia de Dios nos libre de todo mal y peligro causado por los actos bélicos presentados en esta población. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ampare bajo su manto maternal. Amén. Vamos a ir a un corte y a regreso seguimos con Agárrate. Gracias. 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 Gracias.